Buenas querida audiencia, esta vez vamos a abordar el proyecto número 17, módulo de alarma de llama. El rayo infrarrojo es muy sensible a la llama, que es la característica de nuestro sensor de llama. El rayo infrarrojo utiliza un tubo receptor de infrarrojos específico para detectar una llama y luego convierte el brillo en una señal de nivel modificado. En este proyecto utilizamos programación gráfica con Artublock y un sensor de llama para controlar el zumbador y la parada de dichos zumbadores. Es decir, para hacer sonar el zumbador y para detenerlo. El protagonista de este episodio es nuestro sensor de llamas de Key Studio, con referencia a KSW036, que tenemos justo aquí en pantalla. Este sensor de llamas puede usarse para detectar fuego u otras luces con una longitud de onda que esté entre los 760 nanómetros y los 1100 nanómetros. Bien, ¿cuáles son sus especificaciones? Bueno, el voltaje de alimentación está entre 3.3 y 5 voltios. El rango de detección está a 20 centímetros mínimo y 100 centímetros como máximo. El rango del ancho de banda espectral, pues va de, como ya les decía, de los 760 nanómetros a los 1100 nanómetros. La temperatura de operación está entre los menos 25 y 85 grados centígrados. Bueno, y aquí tenemos una inconsistencia. Porque aquí, según el PDF que hemos descargado de la wiki de Key Studio, solo dispone de una interfase digital, pero en realidad dispone también de una interfase analógica. Es por eso que tiene no 1, ni 2, ni 3, sino 4. Tiene 4 pines. Bien, el ejemplo que trae esta wiki es obviamente utilizando su interfase digital. Es decir, utilizando el pin digital 2, por ejemplo, para detectar que haya un 1 o un 0, es decir, que haya ausencia o presencia de radios infrarrojos en las vecindades de este diodo. ¿Cierto? Pero ese no es el caso que nosotros vamos a abordar. Nosotros vamos a utilizar la interfase analógica. Mira, aquí se ve claramente. Aquí tenemos los más 5 voltios del módulo, el negativo del módulo al negro, más 5 al rojo. Él está utilizando la interfase digital, o sea, el pin digital. Pero nosotros vamos a utilizar la interfase analógica, o sea, el pin analógico 0. Bien, entonces hasta ahí llega la similitud con este proyecto. ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a crear nuestra propia versión. ¿Qué es lo importante en este punto? Bueno, tenemos que definir el pin del módulo de llamas, ¿cierto? Tenemos que definir el pin de un dispositivo de salida que nos indique que el sensor ha sido activado. Tenemos que definir, bueno, configurar el pin del sensor como salida, el pin del dispositivo de salida, el dispositivo pues de advertencia como salida, el dispositivo del módulo de llamas como entrada, ¿cierto? En el CEDA. Y tenemos que, en el bucle principal, tenemos que establecer un sí entonces de lo contrario. Si el estado del módulo sensor de llamas es alto, pues entonces activamos el dispositivo de alarma. Aquí lo activan insertando un 1 en el pin 13, o sea, que es el LED embebido. Pero lo activan en forma digital, ¿verdad? De lo contrario, pues imprime un 0 en dicho pin en forma digital. Es decir, o enciende el LED o apague el LED. Nosotros, cuando esté activado el módulo, encendemos el buzzer, el zumbador. Cuando no esté activado, apagamos el zumbador. Bueno, esa es la diferencia entre lo que propone aquí este ejercicio y lo que nosotros haremos. Bien. Pero, pues, era importante establecer también las similitudes. Vamos entonces a... Esta es la... El diagrama de conexiones. Entonces, veremos que el módulo principal, el módulo de entrada, el detector de llamas, tiene cuatro pines. Vamos a usar los pines en la interfase analógica. ¿Sí? Como les decía, era esta. Esta es la salida analógica. La cual se va a conectar, como se ve aquí claramente, al pin analógico A0. Las otras... El pin de interfase digital lo dejamos libre. Y aquí, el positivo, perdón, el positivo del módulo iría a más BCC, más 5 voltios del Arduino. Y el negativo del módulo iría a la tierra del Arduino. ¿Verdad? En tanto que, este... Vamos a usar como dispositivo de salida, el busser activo. Bueno, lo alimentamos desde el negativo con la tierra y desde el positivo con el BCC del Arduino. Y lo importante es que el pin de datos, el pin de señal, el que lo activa, está conectado al pin digital número 10. Así se vería, entonces, una versión de nuestro montaje y así se vería la otra versión, la versión física de nuestro montaje. Entonces, cuando encendamos aquí una llama, me mandará un 1 a través... un nivel elevado a través del pin analógico 0 y gracias al programa, sabremos que tendremos que activar nuestro busser. Bien, esa es entonces la idea. Ahora veamos nuestra implementación, nuestra versión de esa idea. Bueno, aquí tenemos, como se ve claramente, nuestro... nuestro efecto de flama y lo hemos conectado tal y como lo he amenazado que le iba a hacer, o sea... Déjenme mostrarles... Aquí tenemos, entonces, el cable marrón va a la tierra, el cable rojo va a más 5 voltios, o sea, el cable marrón va al negativo, el cable rojo va al más 5 voltios, o sea, el positivo, y el cable naranja va a la interfase analógica A0. ¿Vale? Y aquí se ve claramente la conexión en el puerto A0. El cable marrón está puesto a tierra del arduino, aquí en esta G, el cable rojo está puesto a más BCC del arduino, el cable naranja está puesto al pin de señal A0 del arduino. Un punto importante que hay que tener presente es que nosotros debemos calibrar este potenciómetro que tenemos acá, lo tenemos que calibrar de manera que este LED esté en parpadee, justo que quede apagado. Entonces voy a moverlo por ejemplo en una dirección y sigue apagado voy a moverlo en dirección opuesta y se enciende. Observen que se enciende. ¿Vale? Bien, se enciende. Ahora voy a moverlo hasta que justo se apague. Justo hasta el... Ahí. Y en ese punto se queda. ¿Cierto? ¿Cómo sé que me va a funcionar? Sí, eso es una pregunta pues bastante interesante. ¿Cómo saber que nos va a funcionar? Bueno, pues aquí tengo el... un... un... eh... lo que se llama en mis tiempos se llamaba un encendedor. Aquí tengo un encendedor. ¿Lo veis? Y voy a encenderlo lo suficientemente cerca pero no tan cerca. ¿Ok? De nuestro... LED sensor de infrarrojos. Aquí está. Observe lo que sucede con este LED. Al detectar la presencia de infrarrojos se enciende el LED. ¿Ok? Se enciende. Y eso lo puedo hacer incluso a cierta distancia. O sea, lo puedo encender aquí a esta distancia. Y vean ustedes lo sensible que es. ¿Cierto? Bien. Aquí está. O sea, que esta luz que ustedes ven acá no es el reflejo de esta llama que les estoy mostrando. No, señor. No es el reflejo. ¿Verdad? Bien. Vale. dicho lo cual, no importa donde me haga, se enciende. Bueno, ahora que ya lo tenemos, que ya sabemos que funciona, que está activado, que está calibrado, veamos el... a nuestro... a nuestro... módulo... a nuestro... buzzer activo. ¿Vale? Entonces, nuestro buzzer activo se ve claramente que... está conectado. Miren, observan acá. Ahora, será aquí un zoom para verificar las conexiones que ya hemos discutido. y se ve claramente que... dos puntos. El cable... azul... este cable azul... porque créanme, este es un cable azul. Este cable azul que ustedes ven acá, hay un azul, un verde y un amarillo. El cable azul está puesto al negativo del módulo buzzer. El cable... verde está puesto al positivo del buzzer. Y el cable amarillo está puesto al pin de datos del buzzer. Y eso... se queda conectado aquí, como se ve claramente, al pin... al pin... número digital número 10. ¿Sí? Se queda aquí conectado al pin digital número 10. Cosa que lo puedo verificar un poquito moviendo estos cables. Aquí se ve al pin 10. Entonces, el amarillo va al pin digital 10. El verde va al más 5 voltios. ¿Cierto? Que ustedes ven acá. Este es B, C, 5 voltios. Y el azul va a G de tierra. Bien, entonces, esa es nuestra implementación del diagrama que les acabé de mostrar. estamos listos mi joven y estimada audiencia para programar. Bien, tenemos abierto nuestro lienzo de ArduBlock. Hemos conectado el cable USB, por lo tanto, tenemos acceso aquí al CD4. tenemos ya implementada la Arduino 1, ¿verdad? Y solo nos resta empezar a trabajar. Entonces, una vez que tenemos ahí cableado, podemos comenzar a programar. ¿Se parece? Bien, bien, necesitamos primero que nada un sensor de entrada que sea, que opere en modo analógico, ¿verdad? Analog modo. Bien, y elegimos por ejemplo acá el Flames, ¿sí? Conectado detector de llamas, conectado al pin analógico. Bueno, ahora vamos a definir una variable a la que llamaremos la variable val. Una variable entera, por cierto. Vamos aquí a crear una variable llamada val que es un número hagámosla acá. Una variable val que es un número entero. No largo, sino normal. Un poquito normal. ¿Vale? Y bueno, para esto necesito una estructura CEDAP. Necesariamente habrá poder definir el CEDAP de dicha variable. Inicialmente esa variable este, bueno, vamos a cargarla con un número, ¿verdad? Por ejemplo, con un cero para empezar, ¿verdad? Hay dos veces que ponemos aquí. Y lo primero que haremos, lo primero que haremos, mi queridísima y estimada audiencia, será establecer el dato, el estado en que se encuentre nuestro director de llamas. Entonces, ese estado lo vamos a guardar en la variable val. si, lo vamos a guardar en la variable val, primero que nada. Y segundo que nada, bueno, eso lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Así. Y vamos a guardar el estado del detenso de llamas en la variable val. Y ahora, pues, vamos a imprimir en el monitor serial ese estado. Este lo vamos a imprimir. Bien, entonces, ya saben que para imprimir tengo que ir a hacer el com. Bueno, tengo que usar el monitor serial, obviamente, ¿verdad? Vamos a usar el monitor serial. Hagámoslo acá. Así. Y vamos a visualizarlo, ¿verdad? Como lo tenemos justo acá. vamos a visualizarlo justo después. Pero, vamos a colocar obviamente un texto, ¿verdad? Entonces, necesitamos pegar dos cosas. El estado del detector de llamas con una cadena de caracteres que me indique de qué va la cosa, de qué se trata. Bien, entonces, voy a colocar simplemente acá val dos puntos espacio, uno, dos, dos puntos espacio, así. ¿verdad? Y ya está. Eso es lo que nosotros vamos a imprimir. Así. Sencillito y sin problemitas. Bueno, vamos a ver si nos funciona la clave al menos hasta aquí, si les parece. Entonces, descarguemos el programa. Aquí debe titilar en cualquier momento. Ya está. Hecho. Abramos el monitor serial. Lo activamos. Ese es el caso. ¿Y en qué estado se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, aquí nos está mostrando en este momento. Recuerden que estamos leyendo nuestro sensor de manera analógica, por lo tanto, nos tiene que mostrar un valor entre 0 y 1023. Nos está mostrando un 907 que podría ser considerado como nivel alto si fuera si fuéramos muy a mirarlo desde el punto de vista digital. Entonces, lo que haremos, mi queridísima y estimada audiencia, será encender nuestro nuestra llama. Observen, entonces, lo que va a pasar con este LED y lo que vamos a leer en el monitor serial cuando eso suceda. Ahí está. Miren, se encendió el LED, se encendió y el nivel se cayó. Ya no está en 900 y algo. Dependiendo de la distancia, está en 300, 400, hasta 30 y algo. Apago y vuelvo otra vez a 900 y algo. ¿Vale? ¡Vale! Muy bien. Entonces, funciona. Ahora tenemos que utilizar un umbral. Como esto va entre, no sé, 300 y 900, vamos a 9 y 3, 9 y 3, 12, y entre 12 y 7. Vamos a colocar un umbral a mitad de camino de 600. ¿Vale? Bien, vamos allá. Entonces, detengamos esto, paremos esta cosa y vamos por una estructura así entonces de lo contrario. ¿Ok? Vamos por una estructura así entonces de lo contrario. Tenemos que ampliar esto para que me concibe mi instruyo aquí el de lo contrario. Y ya está. Necesitamos chequear. Necesitamos chequear. determinar determinar si el valor de la variable val está por encima o por debajo de nuestro umbral. 600. Bueno, entonces vamos a buscar algo que nos indique que se cumple o no se cumple ese criterio. ¿Cuál es el criterio en cuestión? No, pues que el valor de la variable val esté por debajo por ejemplo por debajo del umbral que dijimos que era 6. No sé si lo están viendo por debajo del umbral que dijimos que era 600. ¿Cierto? Entonces si se cumple este criterio que la variable val está por debajo de 600 significa que encendimos que tenemos una llama en las cercanías y por lo tanto tenemos que activar la alarma. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a activar una alarma. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Así que queridísima audiencia nos podemos ir a buscar un sensor de salida que trabaja en modo digital por ejemplo por ejemplo podríamos colocar este si quisiéramos ¿verdad? Aquí que tengo acá un relé un LED un optorrelé un láser un transistor no sé pues podemos ponerle un relé acá que está conectado al pin 10 ¿Cierto? No es un relé ¿Cierto? Es un buzzer pero no tenemos esta opción y lo encendemos ¿Verdad? Al hacer esto ¡Tarán! Lo encendemos De paso vamos mirando como va quedando la cosa acá Bueno de lo contrario mi queridísima audiencia de lo contrario pues lo apagamos fácil sencillo y elemental Entonces duplicamos esto y lo podemos apagar ¿Vale? Oh ¿Sí? Si les parece Bien entonces coloquemos esto acá justo aquí y estaríamos listos para cualquier contingencia O sea queridísima audiencia descarguemos el programa y a los que vinimos vamos ¿Vieron los novios? ¿Parpadeó? Creo que ya parpadeó y encendamos Bueno tenemos un pequeño problema tal vez es muy corto el tiempo vamos a darle un compás de espera o mejor dicho vamos a ver si este módulo está cumpliendo con su deber ¿Cómo lo hago? Bueno primero que nada vamos a deshabilitar esto y vamos a descargarlo y al momento de descargar debería sonar suena no sé si lo escuchan pero suena bajito pero suena vamos a ver si podemos hacer que suene un poco más más fuerte si les parece ¿Vale? Vamos a cambiarlo por otro bloque entonces bueno vamos a hacer lo siguiente voy a botar esto a mandarlo a la porra y voy a ir por algo que habíamos utilizado en el pasado ¿Si? un digital input uno de estos conectado al pin 10 si conectado al pin 10 o no exactamente vamos a utilizar un input output un digital output este vamos a utilizar uno de estos conectado al pin bueno un momento voy a quitar el sonido que tengo actualmente descargando el programa y ya está en silencio y ahora si vamos a colocar acá que esto es el pin 10 y lo vamos a cargar con un unológico y lo descargamos bueno la verdad está igual de peor si la verdad está igual de peor no es mucho lo que podamos hacer a no ser que tenga por aquí un problema bueno yo creo que lo voy a dejar así si les parece es más voy a colocarlo en un sitio más a ver el problema era este cable bueno creo yo dejémoslo así y funciona funciona o no funciona funciona si señor dejémoslo así en realidad dejémoslo así o sea vamos a deshabilitar esto a habilitar activar esto vamos a usar uno de estos acá voy a quitar este verdad y vamos a duplicar esto lo colocamos acá lo descargamos acá me precipité pero es que necesitaba quitarme encima este sonido pero como ven cuando el hombre tiene prisa el diablo se pone contento vamos a colocar aquí un cero y ahora sí ya debería cerrar el pico listo lo logramos ahora sí querida audiencia ya estamos listos para hacer la prueba o sea voy a encender la llama carguemos el programa vamos a ver qué pasa listo enciendo la llama ahí está esa es enciendo la llama y suena la alarma apago la llama se queda en silencio hermoso verdad claro que es hermoso de paso miremos acá con esto cómo nos queda activemos el monitor serial está en 800 y algo lo enciendo se cae a 30 y no sé cuántos lo apago queda en 800 está por encima es el umbral 600 está por debajo el umbral 600 y ya queridísima familia eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy solo espero que les haya gustado este enfoque verdad espero eso sinceramente y los dejo con las últimas imágenes favorables de nuestro experimento quizás se hayan preguntado bueno profe y por qué no nos hizo muestra la conexión con el esgen blog de ardublog pues si no tiene razón aquí tenemos la versión en español del mismo y les tengo una buena y una mala noticia a ver como módulo de entrada obviamente nosotros tenemos que buscar como módulo de entrada tenemos que buscar un sensor de llama aquí está pero aquí está la mala noticia es que el sensor de llama solamente nos da dos opciones o conectarlo al pin digital 7 o al pin digital 8 no nos da la opción de conectarlo a un pin analógico ya empezamos con el pin izquierdo verdad porque necesariamente tendría que elegir o pin 7 o pin 8 digamos que elijo el pin 7 vale eso si me obliga a utilizar la interfase digital verdad bien supongamos que resuelvo eso entonces todavía me quedaría colocar el módulo de audio en este caso es el zumbador que bueno pues estaría conectado como ya sabemos al pin digital número 10 y de esa manera tendríamos este hermoso esquema muy bonito por cierto verdad en el que tengo el zumbador conectado al pin digital 10 bueno eso no es novedad alimentado con una tierra común a la tierra del arduino perfecto y aquí tengo mi sensor de llama que solo tiene 1, 2 y 3 pines el negativo que va a la tierra del arduino el positivo que a través de cable rojo va a los 5 voltios del arduino y el pin de interfase digital no me permite conectarlo al pin analógico al 0 que sería acá solo me permite conectarlo al pin digital 7 u por eso no les hice hincapié en esto pero para uno que otro curioso con una mente inquisitiva bueno pues esto sería fundamentalmente la razón por la cual no lo estoy usando así que estimada juventud los dejo con estas últimas imágenes y nos veremos muy pronto si les parece si no tienen nada en contra ahí está hasta la vista babies bye